... ...divertirse con un drive, contemplar un hermoso paisaje... ...conocer el patrimonio cultural... ...tres actividades compatibles con el binomio golf y turismo... ...una industria que atrae cada año a España... ...a más de un millón de visitantes extranjeros... ...con lo que nos hemos convertido en el segundo país del mundo... ...y primero de Europa... ...si en todo el territorio nacional esta actividad turística... ...genera 1.200 millones de euros anuales... ...sólo en Andalucía se producen casi la mitad de ellos... ...no en vano es la comunidad autónoma que lidera este sector... ...con la mayor parte de los campos de excelencia turística. El año pasado vinieron en torno a 500.000 personas... ...directamente a jugar al gol... ...nos sentimos felices y seguimos cuidando... ...al jugador de gol que nos parece muy interesante... ...porque su gasto medio por día... ...es muy superior a cualquier otro turista". Los principales atractivos que juegan a favor del turismo de golf... ...residen en la bondad de nuestro clima... ...los encantos históricos o la espléndida oferta hotelera. Pero también es cierto que los apellidos García, Jiménez o Muñoz... ...son destacados embajadores de la marca España... ...en el circuito internacional... ...primeras figuras que con su preparación exportan al mundo... ...la calidad de las instalaciones golfísticas... ...cada vez más comprometidas con el entorno natural. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy serio... ...y los campos de gol también... ...en la mayoría de los campos de gol tenemos agua reciclada... ...es decir, nosotros creemos que el gol genera riqueza... ...genera empleo... ...y por tanto están sometidos a un potentísimo control medioambiental... ...y no los dificulta... ...creo que esa es una historia... ...en algunos casos creo que mal contada". Con 22 campos de golf... ...el segundo destino favorito es Madrid... ...para la industria turística de esta comunidad... ...el visitante con ganas de jugar a golf... ...es el cliente que a todos les gustaría tener. Primero porque viaja en grupo... ...segundo porque viaja muchos más días que un turista tradicional... ...eh... ...luego el poder adquisitivo del turista de golf... ...es superior al de otros turistas... ...el gasto medio... ...se puede triplicar en un turista de golf... ...con respecto al gasto de un turista tradicional. Como la mayoría de los campos de golf... ...han sido creados alrededor de complejos turísticos... ...el litoral español acoge la mayoría de la mejor oferta... ...tanto en la península como en territorios insulares. Yo creo que tenemos sobre todo en Mallorca... ...una oferta excepcional de campos de golf... ...tenemos 25 campos de golf... ...dispersos en toda la isla... ...y creo que buenos campos de golf... ...lo que queremos hacer de Mallorca y Ibiza también... ...es que sea un destino de golf". Con más de 400 campos repartidos por toda España... ...está claro que el golf... ...es un compañero de viaje inseparable... ...del turismo de alta calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!